Tenemos el mandato de avanzar en una agenda que tiene que ver con aquellos de alguna manera tomaron créditos UVA y asimismo trabajar en busca de una solución y ir un poquitito más allá tratando de buscar herramientas que nos permitan darle sustentabilidad al mercado inmobiliario y a la posibilidad de que las familias puedan tener acceso a su vivienda propia. Sabemos que estamos hoy acá como fruto de un acuerdo parlamentario multipartidario y está bien que así sea. Necesitamos que la solución no venga de ningún sector político en particular porque entre nosotros no hay grieta, solo buscamos una salida que nos brinde la tranquilidad de poder seguir ofreciéndole a nuestros hijos e hijas un techo donde vivir. Solo se trata de eso. Familia que buscamos la tranquilidad perdida, recuperar aunque sea un poco la mínima de nuestra calidad de vida. Creemos que sea cual sea el proyecto que avance, cuáles sean nuestros, vengan del lado político, hay una estructura, una médula ósea que debe respetarse. Puntos muy concretos. En primer lugar es necesario renegociar desde el comienzo estos contratos. El germen, el vicio de los mismos radica desde el momento mismo en que nosotros no pudimos jamás, como tampoco ninguno de los expertos del Banco Central ni el más profesional de ellos, prever esta realidad.